¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! Voy por vos, Jerry. Jerry y la mujer, y yo no comprendo por qué. La pasan a buscar, y ella sin mirar. Sube a cualquier Mercedes, ve, sube a mi Baduré. Sube a mi Baduré, sube a mi Baduré. No olvida los Mercedes de él. Hey, Jerry. Hey, Jerry. Hey, Jerry. Mi amor, hoy voy por vos. I want to be the king. Vamos. Yeah. Desde mi punto de vista. Jerry y lo que hace está mal. Ella no mira quién se cree que está bien. Lo hace sin saber por qué. Sube a mi Baduré. Sube a mi Baduré. Oh, Sube a mi Baduré. Nena. Sube a mi Baduré. Y olvida los Mercedes de él. Y olvida los Mercedes de él. No, no, no. Jerry. La pasan a buscar. Jerry. Y ella sin mirar. Jerry. Sube a cualquier Mercedes, ve. Jerry. Sube a mi Baduré. Y olvida los Mercedes de él. Yeah. Jerry. La pasan a buscar. Jerry. Y ella sin mirar. Jerry. Sube a cualquier Mercedes de él. Jerry. Yeah. Sube a mi Baduré. Y olvida los Mercedes de él. Yeah. Y la de la derecha. Y la de la derecha. Back to the Wellman Lowe. Gracias. Fácil. ¡Aplausos! Fácil. 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 Emilce, Elisa, Elita Emilce, Emilce Hola pa Qué raro ustedes dos acá, porque tienen miedo Pero muy bien, lograste 90% Que es un montón, la verdad que es un muy alto porcentaje Vamos a ver que Bueno, el jurado está todo de acuerdo acá Excelente, todo de acuerdo Clarísimo Puma también, todos pusieron que así En una palabra excelente Soli, todo para arriba Mucha personalidad Y Axel también, todos clarísimos acá Es el duelo de los colectiveros aparte Ahora ya cantó Jorge Obtuvo el 90% Y allí tenemos a Matías que también es colectivero ¿Se acuerdan que él obtuvo la posibilidad En el Alto Bellaneda? Él se presentó y bueno, acá está Ahora vamos a ver qué pasa Terrible, porque yo pensé que iba a ser simple El tema es complicado Tiene muy buena voz también Lo único que le puedo ganar Yo tengo muchos más años en el Bondi Después estamos ahí Y más whisky también me parece Whisky también legal Muy bien, el aplauso para Jorge Vamos a ver qué pasa ahora Mucha suerte